Amigas, amigos, amigos, amigas, arrancamos la semana con la sexta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Los rivales jugaron para universitario, la suerte del campeón le dicen algunos. Lo cierto es que la derrota de Sporting Cristal el fin de semana y la de Sport Cuancayo hoy, hace algunas horas, dejaron la mesa servida para que los merengues, a falta de tres fechas de culminar el torneo apertura, se consagren como los ganadores de la fase 1. La noche se vistió de crema, los de Ate hicieron lo que tenían que hacer, aprovechar que sus más cercanos escoltas cayeron en la jornada 16 para derrotar a UTC de Cajamarca, otro de sus rivales directos. El Gavilán del Norte abrió el marcador a los 5 minutos de juego mediante Luis Ibenico, quien se fue expulsado a los 77 de la segunda etapa. La igualdad para los cremas llegó a través de un golazo de tiro libre del lateral izquierdo Iván Santillán, que sorprendió a Salomón Littmann. A los 36, Gerson Barreto filtró el balón para servir en callejón a su compañero Alejandro Hover, quien no perdonó y la mandó a guardar. En el epílogo del Cotejo, Alexander Zuccar, quien ingresó por Hover, selló el 3-1. Los dirigidos por Ángel Comiso sumaron 38 unidades en la tabla de posiciones y es imposible que algún equipo lo alcance. Es el virtual ganador del torneo Apertura, pero antes deberá completar la bolsa de minutos, requisito indispensable, pues podría desencadenar en la quita de 3 puntos por cada 90 minutos o fracción que se deba al final de la fase 1 para poder consagrarse de manera oficial como el campeón de la primera parte del campeonato. De los 1.320 minutos que exige la Liga 1, a los cremas le faltan 175. Ahora nos pintamos de blanco y rojo, pues ya se encuentran en nuestro país la mayoría de jugadores seleccionados que militan en el extranjero para afrontar los duelos por la fecha doble de eliminatorias. Primero, frente a Paraguay este 8 de octubre y posteriormente a Brasil el próximo martes 13. En vuelo charter, Raúl Ruidías, Anderson Santamaría, Pedro Aquino, Sergio Peña, Miguel Araujo, Yoshi Mario Tun y Pedro Galese llegaron a Lima luego de varias horas de viaje provenientes de Toluca, México. Ya por la tarde, luego de un merecido descanso en el hotel donde concentra el equipo de todos los viajeros junto al resto de sus compañeros, completaron el octavo día de entrenamiento de la bicolor en la Villa Deportiva Nacional, donde el comando técnico de la selección peruana, liderada por el estratega argentino Ricardo Gareca, viene finiquitando todos los detalles para el duelo contra los guaraníes. El Tigre ya dibuja en su cabeza el posible once que enfrentará a los albirrojos. En el arco, fijo como los lunes de Lentejas, Pedro Galese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en defensa, Renato Tapia, Yoshi Mario Tun y Sergio Peña en la volante, André Carrillo y Cristian Cueva en ataque, dejando como único delantero a Raúl Ruidías.